Entonces, hemos estado en las últimas dos semanas hablando sobre, y no solamente hablando, sino viendo y haciendo preguntas, hablando de contestarlas sobre lo que en física se conoce como termo-inámica. ¿Qué sería la termo-inámica en términos etimológicos? Es decir, el origen de la palabra termo-inámica. Dinámica es un movimiento. Entonces, sería movimiento de calor. Y esto ha implicado la necesidad de medir cantidades. Porque si estamos hablando de movimiento, ¿cómo movimiento implica? Cambio, por supuesto, pero cambio de espacio encima. Cambio de posición. Comunicación. Y el calor... El calor del problema es que es un concepto que, o es una palabra, una palabra que se usa en la vida cotidiana, calor. Y, por ejemplo, en estos días, ya la pantalla que dice, hace calor. ¿Y quién hace calor? ¿Quién hace el calor? Es calor. Y muchas veces se toma como referencia o como contraparte del calor, otra palabra provocada, que también es muy común en la vida cotidiana que usábamos hace pocos días todavía, la gente se quejaba o hablaba de... El frío. El frío, ¿no? El frío. ¿Qué es frío y qué es calor? La gente lo asocia con una cantidad que se mide, hay varias escalas, incluso se menciona hasta en la televisión, cuando se habla del pronóstico de... ¿Qué es aquí importante? El pronóstico del álbum es el clima. Y el concepto... La palabra correcta está no es tiempo. Lo voy a poner así. Pero este tiempo no es... Este tiempo cuya unidad es el segundo. ¿No? No es entonces aquel de la cantidad que llamamos... Eh... Cantidad fundamental, como ponen aquí abajo más para recordar la T mayúscula... De tiempo. Como... Eh... Decíamos intervalo. Intervalo entre eventos. Intervalo... Entre... Eventos. Entonces, ¿en este tiempo a qué se refiere? Este tiempo se refiere... A... A... A lo que sucede cuando se relacionan... Dos... Dos... O... Son evidentes cambios en cantidades. Como... La... Temperatura. y la gente asocia frío y calor con temperatura incluso no solamente en cuanto al ambiente en cuanto al entorno, la temperatura ambiental sino en cuanto a la temperatura de las cosas este vaso está frío, el agua está fría o el agua está caliente y muchas veces la gente dice hasta la temperatura de las personas tu hermano está enfermo, tiene temperatura bueno si debe tener temperatura porque la temperatura es una cantidad así como el hermano que está enfermo que tiene temperatura, también tiene longitud tiene masa y tiene tiempo también puede tener la relación entre cambio de posición a longitud y tiempo o sea, puede tener velocidad puede tener aceleración y quizás uno se enfermó iba en la bicicleta y pasó de aceleración de una velocidad inicial a una velocidad final la velocidad final quizás fue cero quizás se cayó y eso puede haber provocado una lesión y se puede provocar un cambio en el estado de santo que se ha enfrentado no, porque siempre la temperatura se asocia a alguna enfermedad de una patología infecciosa probablemente comió algo y le hizo daño y entonces ¿por qué es la gente que tiene temperatura cuando está enfermo? porque los que están midiendo efectivamente la temperatura es la persona pero o no entienden o olvidan o nunca se vieron o nunca se enteraron que la temperatura es una cantidad y que puede variar por ejemplo puede haber una temperatura que el médico mide o la enfermera o el médico no mide y afirma que la persona no tiene ninguna enfermedad está sana la temperatura humana normal de una persona sana ¿cuánto es? 36 valía un poco entre 36 y 36.5 grados si valía también incluso hagan esta actividad de aquí a mañana llegando a su casa todo es un termómetro clínico un termómetro se sale en casa si no tienen pueden comprar son baratos se pueden usar tres números en 5 pesos o en 10 pesos si funcionan bien y mida la temperatura de su cuerpo cada hora y luego hago una gráfica de temperatura ¿cuánto tiempo? ¿sí? hago una gráfica de temperatura la variable independiente es el tiempo sería en horas y la variable dependiente si es que depende sería la temperatura en grados Celsius ¿qué forma tiene? ah, no, no creo que sí lo hicieron la semana pasada el viernes hicieron una actividad en la cual pusieron un termómetro o varios termómetros en varios recipientes tenían varios líquidos y midieron la temperatura y ¿sí lo grabaron? sí si lo grabaron entonces de la grabación pueden obtener el tiempo hagan la gráfica o hagan las tres gráficas de temperatura en grados Celsius contra el tiempo aquí serían minutos ¿no? probablemente y hagan las tres gráficas ¿qué forma o cuál forma tienen los tres los cambios de temperatura de los tres líquidos? uno eso con una temperatura mayor otro con una temperatura menor que los otros dos y otro con una temperatura de la energía ¿no? ¿cómo son simáticas? y compare esta con esta ¿me mata la fórmula? la puede comparar fácilmente quizás hasta en cuanto a las cantidades de temperatura y tiempo ¿no? ok entonces la temperatura es una cantidad que puede cambiar en función del tiempo ¿qué es lo que dice la temperatura? la longitud mide las magnitudes en el espacio las magnitudes tal vez de los cambios de posición de la temperatura en el espacio el tiempo mide los intervalos entre eventos diferentes y tenemos otra cantidad más la masa la masa bueno podríamos encontrar que por un lado el calor es una cantidad de calor pero como vamos a presentar la maleta U calor vamos a poner así como U el calor está en función de la masa mientras que la temperatura la temperatura T no está en función de la masa ¿cómo podemos saber eso? podemos medir la temperatura de un líquido y luego este dividido en recipientes donde tengamos cantidades menores de la masa pongamos tenemos un litro de agua lo calentamos a 90 grados de medimos con un termómetro de temperatura y vamos a marcar 90 grados ¿qué sucede si dividimos ese litro de agua en dos recipientes en cantidades iguales? y medimos la temperatura va a ser la misma es decir la temperatura no depende de la cantidad de materia en cambio el calor el calor mencionamos que es una cantidad que depende de la siguiente relación de cantidades o cantidades que hemos medido decíamos L es lógico la longitud que puede ser delta x x1 x2 y este espacio esta diferencia que sería x2 menos x1 es igual a al espacio entre ambos frutos y esto es la fruta el tiempo puede haber transcurrido entre el tiempo t puede haber transcurrido entre el tiempo uno el cambio de cien el ángel está en posición x1 y el ángel está en posición x2 está en posición x1 en el tiempo uno y está en posición x2 en el tiempo dos por lo tanto aquí también tenemos una diferencia de tiempo que la determinamos de esta manera de dos menos de uno si relacionamos ambas cantidades delta x entre delta t y describimos como sucedió el cambio de posición en el espacio tenemos una nueva cantidad que llamamos velocidad y como tiene un número y un sentido ese número hacia donde salió el cambio de esta cantidad le llamamos una cantidad de velocidad y una cantidad de velocidad y una cantidad a veces sucede que el cambio este 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 intervalo puede cambiar conforme sucede el cambio de posición es decir por un número entonces una diferencia de velocidad la velocidad puede cambiar si esto no es si esto no es un número constante entonces tenemos delta b entre delta t como es el caso de la carrera libre en la carrera libre los objetos van cambiando la longitud a los crues mayores en intervalos de tiempo iguales conforme se van cambiando el espacio y entonces aparece una nueva cantidad que se llama aceleración que también tiene dirección tiene una magnitud que es el número y una dirección por ejemplo no es lo mismo un objeto que cae que un objeto que asciende aunque la magnitud de la aceleración es igual el número absoluto es el mismo cuando cae y parte del reposo y cuando asciende termina en reposo aquí durante un instante donde la velocidad es cero entonces la diferencia entre la caída libre y el ascenso libre es el signo de la aceleración no la magnitud la magnitud está en 0.8 metros entre segundos cada segundo o 0.8 1.8 metros entre segundos cuadrado pero mientras la caída libre lo tomamos como positivo el del ascenso sería negativo entonces podemos hablar de movimientos acelerados y movimientos desacelerados desacelerados cuando la aceleración es negativa cuando se frena cuando se va deteniendo ¿bien? en cambio aquí también podemos recordar que aceleración también tiene un significado coloquial ¿bien? cuando se sube en adelante con su amigo voy a acelerar y les dice ah sí va a cambiar la velocidad de función del tiempo y el amigo no voy a pisar el acelerador y entonces van por el camino les toca la luz roja y dicen ah pero se dan cuenta que hay una patrulla entonces deciden efectivamente respetar no la luz roja sino la patrulla ni siquiera la patrulla sino la que está dentro de la patrulla para evitar contribuir más al liderazgo del gobierno ¿bien? y entonces dice ustedes dicen a su compañero conmigo entonces ahora vas a desacelerar no voy a frenar el frenado o el frenar o el verbo frenar es equivalente a desacelerar físicamente deberíamos decir que se acelera aunque la gente no 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 desaceleramos sino frenando la aceleración es una cantidad que también viene de dirección y sentidos puede ser positiva o negativa de hecho la aceleración también podría no ser constante y entonces podríamos tener un delta A entre delta T y esto se llama no se como es otra cantidad que sería un movimiento con la aceleración para otra eso por ejemplo sucede cuando usan un sistema que modifique un aparataje que modifique la caída libre de modo que sea caída libre como cuando usan paracaídas si no usan paracaídas y están cayendo la velocidad va a aumentar conforme aumenta el tiempo de caída sin embargo aunque no usen paracaídas la velocidad no va a seguir aumentando de manera infinita va a llegar a una velocidad cuando salta cuando caen o saltan un avión o no saltan los empujan para caer un avión eso no es bonito sin porque se me ha quedado en uniceo si no usan paracaídas al final van a terminar cayendo una velocidad bastante que es de aproximadamente 200 kilómetros entre hora dividan entre 3.6 200 entre 3.6 ¿cuánto da? ¿el resultado número? 200 entre 6 entre 3.6 200 entre 3.6 55.55 55 metros entre segundo esa es la velocidad máxima a la que va a caer un paracaidista sin importar la altura de la cual ha saltado se convierte en una velocidad constante entonces ha cambiado la aceleración de hecho termina en la aceleración cero porque la velocidad es constante si no cambia la velocidad al final tiempo hay 100 de la aceleración ¿se ha detenido? no sigue cambiando de posición a una velocidad de 56.5 55.55 metros cada segundo pero ya no hay pero ahora si la velocidad es constante no cambia como no cambia la aceleración es cero entonces ha pasado de hacer un movimiento acelerado a hacer un movimiento desacelerado aceleración cero y si cambió la aceleración en algún momento va a disminuir y ha llegado a la velocidad última a la que va a seguir cayendo esto se llama velocidad terminal ¿a qué se debe? aunque no traiga paracaídas si cuando llega al suelo la masa del paracaidista una masa de 70 kilogramos supongamos va a llegar al suelo a una velocidad de 200 kilómetros por hora ¿o cuántos dijimos? multipla esa cantidad por por 70 la masa promedio de un adulto promedio no es mi masa ni más que mucho menor porque yo no es un adulto promedio ¿eh? ¿por 70? multiplica 5 por 70 o sea están multiplicando 55 por 70 ¿qué están haciendo? multiplicando la masa por la velocidad ¿y eso qué es? ¿cuál es la cantidad que van a tener? la velocidad terminal de su índice de de caída la velocidad terminal gravitacional Tg multiplicada por la masa de un individuo que está cayendo nos va a dar una cantidad ¿cuál está cambiada? era un sujeto que estaba moviendo se estaba moviendo y está cayendo ¿cuál? la cantidad de movimiento no no el movimiento sino la cantidad de movimiento es una cantidad más entonces la cantidad de movimiento en la caída va cambiando conforme cambia la velocidad hasta que llega a la velocidad terminal la cantidad de movimiento se mantiene constante y con esa cantidad de movimiento va a impactar ¿cuántos? 3.800 1.8 unidades kilogramos metros entre segundos velocidad entre segundos masa kilogramos diferente diferente de la velocidad está en metros entre segundos la aceleración es metros entre segundos entre segundos o metros entre segundos cuadrados o no o no esas serían las unidades de el movimiento cuya aceleración cambia en el tiempo como por ejemplo lo que lleva a la velocidad terminal está cayendo tal vez está inundiendo la aceleración el derecho de llegar a cero antes de que llegue a cero la aceleración está cambiando está inundiendo se está desacelerando está frenando aunque no se detenga si va disminuyendo la velocidad en función del tiempo hasta que llega a una velocidad constante ha llegado a un movimiento en el cual la aceleración es igual a cero al mercado de la caída libre cuando se encuentra en un ambiente atmosférico cuando está cayendo adentro en un planeta con atmósfera o sea no es mercurio no es planeta pero se parece no es la luna en eso no hay atmósfera por ahí por ahí una zona espacial encontró una atmósfera muy curiosa de mercurio es una atmósfera de metal metal es gaseo en esta fase gaseosa que es a lo que estamos llegando en lo que nos habla en lo que haces pero supongo sucia que mercurio no tiene atmósfera y la luna no tiene atmósfera entonces ahí si un objeto cae cae de manera libre y de hecho en la luna se demostró en la luna se hizo un experimento uno de los 12 astronautas que me daban en la luna David Scott búsquenlo por favor no ahorita búsquenlo después fue Dave Scott de Apolo 15 hizo un experimento en el que dejó caer un martillo y una pluma una pluma mejor una pluma lo dejó caer y se demostró que en la luna hay caer de la luna que no haya pasado el experimento se conoce como el martillo y la pluma búsquenlo así en inglés al revés la pluma la pluma y la pedra alejana y este búsquenlo está el video disponible en internet la grabación que se hizo en aquel momento en vivo del experimento de la luna de caída de la única ocasión es que se ha hecho en condiciones naturales el experimento idóneo de Galileo se puede hacer en laboratorios donde se extrae el aire de una cámara y se dejan caer objetos de diferente masa hay una grabación en un documental de el profesor Ryan Cox en el cual le prestaron un laboratorio de la NASA y una cámara de vacío enorme donde prueban los sistemas espaciales como los satélites para ver cómo se comportarían en ambientes sin damoser y dejaron caer una pluma y una bola de bonita búsquenlo también con Brian Cox el experimento equivalente de hecho cuando buscan ustedes en los videos de la pluma y el martillo suelen encontrarse también en el experimento del profesor Brian Cox él es un físico británico entonces ahí se demuestra esto y lo que se demuestra es que los objetos entonces caen de manera libre si no hay algo que los detenga y eso lo postuló y lo explico más que Galileo Newton cuando habló que para que las cosas caen se muevan requiere algo que lo mueva y si no se va a seguir moviendo la primera ley de Newton la ley de la Inés y hay una relación que pasamos a una siguiente cantidad aquí es el estado de la velocidad el producto de la velocidad por la masa es la cantidad de polémicos pero si el objeto está cambiando su velocidad lo que está sucediendo es que hay una aceleración de la masa y esto nos da otra cantidad ¿cuál es? el producto de la masa por la aceleración la fuerza o sea las causas del movimiento las causas del cambio del movimiento más bien si está en reposo y se comienza a volver física con la fuerza si está en movimiento y se detiene o se empieza a detener como en la desaceleración aquí sí que hay alguna fuerza en el caso de la caída que dejó de ser libre para convertirse a una caída constante debido a una velocidad terminal debe haber una fuerza que empezó a disminuir la magnitud de la operada en contra de la fuerza que estaba atrayendo al objeto a que cayera es una fuerza opuesta y eso nos lleva a la tercera ley de acción y reacción cuando ambas fuerzas son iguales entonces están en equilibrio y el objeto no se mueve no cambia ahí sería movimiento cero como cuando llega al suelo esto es fuerza ¿cuáles son las comunidades de fuerza? kilogramos por metros por segundos al cuadrado kilogramos por metros entre segundos al cuadrado o neutrons bien ahora las fuerzas entonces son responsables por provocar los cambios de posición en el espacio por lo tanto cuando una fuerza provoca un cambio de posición en una fuerza con más de cierta dirección provoca un cambio de posición en cierta dirección nos va a dar una nueva cantidad ¿cuál fue? el trabajo el cual también por eso debe tener dirección en sentido ¿cuáles son las unidades de trabajo? hay que ir a los indicados las empresas de este trabajo de trabajo físico de trabajo mecánico fuerza que serían kilogramos por metros entre segundos cuadrados y las unidades espaciales metros son metros cuadrados kilogramos por metro cuadrado entre segundos cuadrados y esto recibe otro nombre Jules Jules no Jules 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 por el profesor Jules físico francés Jules 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 déjenme ver ok ahora sin embargo estas fuerzas actúan durante un intervalo de tiempo específico por ejemplo un objeto que cae está siendo movido por la fuerza de gravedad desplazándose en esa distancia y en un intervalo de tiempo definido hasta que se detienen por ejemplo entonces las fuerzas no actúan eternamente están limitadas en el tiempo y entonces tendríamos una nueva cantidad cuando las fuerzas actúan en el tiempo se trae igual a la velocidad que es fuerza por velocidad porque cambio de posición es un tiempo de velocidad finalmente tenemos otra cantidad cuyas serían serían juz entre cero ¿bien? ¿bien? ok permítanme 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 siempre siempre es bueno tener a la mano nada más que ahorita no lo tengo a la mano porque me lo movió la tableta se actualizó y me movió algunos archivos a posición donde luego no me acuerdo dónde quedaron por allá aquí está bien 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 juz entre segundo ¿bien? ok y esto que sería vamos a ponerlo aquí kilogramos kilogramos por metro cuadrado entre segundo al cubo se ve rarísimo ahora se ve rarísimo y sin embargo si está recuerden también les digo tener a la mano su tabla o la hoja de la BIPM de la oficina de interacción de piezas y medidas donde están todas estas unidades aquí por ejemplo tenemos la unidad de la aquí la tengo en mi tableta longitud es el metro la masa es el kilogramo el tiempo es el segundo la fuerza son kilogramos metros entre segundo cuadrado o newtons la energía el trabajo es juz que serían newtons por metro o kilogramos por metro entre segundo cuadrado y esta que acabamos de poner aquí que sería el trabajo entre el tiempo es el trabajo entre el tiempo ¿sí? o fuerza entre velocidad fuerza por velocidad vamos a poner aquí también tenemos que es el trabajo entre el tiempo esto es igual a trabajo entre el tiempo y esta y esta las unidades dijimos que serían kilogramos metros cuadrados entre segundos al cubo que estos son juz entre segundo que esto es igual a watts aquí el símbolo es el de la unidad watts y eso que es potencia 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 son watts correcto bien entonces finalmente esto es lo que te estaba hablando de la capacidad que tiene una fuerza para realizar un trabajo durante un tiempo determinado y formalmente la capacidad de una fuerza de producir trabajo esta esta es lo que llamamos energía y la energía entonces es capacidad de movimiento ahora si el objeto se mueve a una velocidad mayor de 200 kilómetros por de 55 metros por segundo cuando está cayendo a través del aire que sucede que sucede si ese mismo objeto ese mismo astronauta ahora lo cambiamos de paracaerista astronauta si recuerdan el inicio de Toy Story 2 si como empieza Toy Story 2 si empieza con Buzz Lightyear como que cae y por eso por el que voy cae está entrando al planeta donde está Sordo ah yo estaba pensando en el cuarto cuando cae no dije Toy Story 2 entonces Toy 1 es la que empieza yo soy tu amigo y le regalan a Andy y en su cumpleaños le regalan Buzz Lightyear entonces se ven bien los celos de Woody el vaquero y toda la aventura al final de la película el siguiente cumpleaños no de navidad le regalan un cachorrito no sé cuántas veces la vi sí tengo dos hijas y son de esa época bueno vamos para acá la magia se presenta en el 95 alguien que se estrenó toda historia entonces cuando la vio ya toda historia ya era ah es más la vi en video porque ya en nuestra cartel era por supuesto pero de ahí las demás toda historia la segunda empieza con Buzz Lightyear en un videojuego es cierto pero entrando al planeta por cierto al principio parece que es la libera la aventura y después se ve que es Rex el que está jugando el videojuego cómo es la escena de la entrada de Buzz al planeta si es el astronauta está volando y cómo se ve la imagen es más búsquenla Buzz Lightyear en la entrada del Toy Story 2 en el videojuego está entrando en el planeta y se ve como que hay algo enfrente de él que se está poniendo ¿qué es? es un planeta con atmósfera está entrando no a 200 kilómetros por hora está entrando a una velocidad mayor por ejemplo sería para entrar a la Tierra primero hay que salir de la Tierra la velocidad para salir de la Tierra para vencer la fuerza de la gravedad de la Tierra esta velocidad se cae vencerla en el sentido opuesto y lograr salir de la Tierra y estamos alcanzando una velocidad de 25 mil kilómetros son como 20 mil kilómetros por hora ya la mencioné en la charla son 5 metros por segundo 5 metros por segundo multiplican por 3 no me entiendo es más es más es más mucho más porque si no si no calcule dividan 21 mil entre 3.6 5 mil 823 5 mil metros 5 kilómetros entre segundo para poder salir de la Tierra necesitamos alcanzar esa velocidad 5 kilómetros entre segundo es la velocidad de esta así de la Tierra ya sabemos de la Tierra esa velocidad cuando regresamos a la Tierra regresamos a la misma velocidad sí a 5 mil metros entre segundo bien o sea a 20 mil kilómetros entre ahora cuál es la cantidad de movimiento de una persona de 70 kilogramos a esa velocidad 70 kilogramos por 20 mil el hecho es que dado que se está entrando en una velocidad muy grande y se está enfrentando una fuerza opuesta que es la del aire esa fuerza opuesta nos va a desacelerar la cantidad de movimiento va a desminuir y ese movimiento se está pasando al medio por el cual se está colisionando de manera inelástica afortunadamente si fuera elástica si fuera una colisión elástica con una atmósfera rebota como cuando hacen patitos arrojando una piedra en un estanco un lago estanco el agua no es lo mismo o una superficie de agua grande podemos arrojar una piedra de manera casi paralela y cuando entra en contacto con el agua en lugar de penetrarla rebota como si fuera una colisión elástica quiere decir que el agua se comporta como un sólido y es líquido bueno es como también como cuando te arrojas un clavado pero no caes clavado sino caes de panzazo y duele ¿por qué duele? porque el líquido el líquido se comporta casi como un sólido es materia con la cual se está colisionando estamos teniendo una masa a una velocidad del clavadista que está colisionando con la masa del agua que está a una velocidad igual a cero pero se transmite el movimiento esta transferencia del movimiento del clavadista al agua provoca desplazamiento del agua pero también depende de qué tan fácilmente se desplace el agua depende entonces también de la velocidad si la velocidad es muy grande un gas se puede comportar casi como si fuera un sólido un objeto puede rebotar contra la atmósfera de un planeta depende entonces del ángulo de entrada pero si entra a la atmósfera va a encontrar va a colisionar con las partículas de la atmósfera va a estar colisionando con ellos y va a estar transmitiendo parte del movimiento y se está entonces desacelerando al desacelerarse entonces hay una fuerza y esa fuerza provocará un cambio será equivalente a un trabajo y ese trabajo lo que se observa es que está generando una forma de energía que en ese caso es calor se calienta digamos se calienta se calienta tanto que la materia se transforma ahí se da un cambio ya no físico sino químico si los gases de la atmósfera y de hecho del objeto que está colisionando con ella aumentan su energía porque lo que estamos viendo es que el movimiento es energía el calor por lo tanto es movimiento ¿qué es el frío entonces? el frío sería una cantidad de calor con menor movimiento un objeto frío respecto a otro debe tener una cantidad de movimiento menor el objeto que tiene menor movimiento tendrá menos calor y estará en el cuadro más frío que el que tiene más movimiento el que está más caliente entonces el movimiento es caldo el hecho es que hemos observado como entonces este calor se mueve de donde y fue el experimento que si no se entiende se mueve de donde hay más calor más movimiento donde hay menos calor en el movimiento y lo que vimos por la temperatura entonces lo que en este experimento lo que observamos es que al final las tres temperaturas esta vamos a decir la temperatura roja al principio vamos a decir la temperatura roja es mayor que la temperatura verde la roja en el tiempo uno al inicio al inicio tenemos temperatura temperatura y temperatura y temperatura y ya tenemos tres objetos tres cosas inicialmente a temperaturas diferentes uno mayor que el otro y uno mayor que el otro ¿eh? diríamos agua caliente refresco frío refresco temperatura ambiente al final ¿qué sucedió? todas tenían la misma temperatura la cantidad de calor entonces también estaba de esta manera al final en el principio teníamos mayor cantidad de calor en el calor y menor cantidad en el frío y al final todos terminan con la misma cantidad de calor bien pero recuerden el calor depende de la masa la temperatura no depende de la masa dos líquidos a la misma temperatura no necesitan la misma cantidad de energía si la cantidad de materia es diferente si la cantidad de materia es igual entonces dos materiales a la misma temperatura tendrán la misma cantidad de energía si las cantidades de materia son diferentes la cantidad de energía es diferente porque la energía depende de la materia porque la energía depende de la materia el movimiento si es mucha materia y el movimiento la cantidad de energía será muy grande si es poca cantidad de materia y el movimiento la cantidad de energía será menor el hecho es que finalmente aquí estamos hablando de energía y la energía terminó moviéndose la energía no el calor la energía terminó moviéndose ¿de dónde a dónde? del más del que tiene una mayor cantidad de energía al que tiene una menor cantidad de energía bueno también hemos visto que la materia cambia de posición la materia cambia de posición y lo vieron en el otro experimento en el que tuvieron dos vasos con agua a temperaturas diferentes la misma cantidad de agua la misma cantidad de energía entonces ¿sí? ¿seguro? no, estaba en temperaturas diferentes era la misma cantidad de agua 200 mililitros y dejaron caer dos gotas una en cada vaso de azul de metileno ¿qué fueron observados? uno se movía el azul de metileno empezó a disolverse o a mezclarse en el agua más rápidamente que el otro pero al final ambas en ambos recipientes el azul de metileno se distribuyó por todo el espacio ¿cómo se movió? ¿terminó moviéndose del vaso a tener a formar una gota a obtener a estar en un punto? no, la materia se movió de hecho la materia era azul de metileno de donde había mucho azul de metileno a donde al principio no, ni siquiera había azul de metileno puedo decir a donde había puco ¿sí? así se movió de donde estaba la gota concentrada a donde no había entonces tenemos fenómenos de cambio de energía o de movimiento de energía movimiento de calor y movimiento de materia resulta que todo en el universo está formado con estas dos cosas por materia y energía generalizados para no hablar de azul de metileno hablemos de materia se mueve de donde hay mucha materia a donde hay poca materia ¿sí? bueno todo en el universo está formado por energía y materia esto se transforma en el universo y se mueve de donde hay mucha a donde hay poca pero eso depende de que la materia se pueda mover aquí traemos una botella con agua hay agua adentro de la botella y no hay agua aquí afuera si eso fuera cierto el agua tendría que salir de la botella ¿sale? para que salga el agua de la botella algo tiene que suceder aquí tengo otra botella con agua tengo otro tengo aquí otro recipiente tengo un recipiente de nikima y esto recipiente digamos entre comillas no tiene nada adentro en realidad se tiene ¿qué tiene? aire pero imaginemos que no tiene aire está de vacío esta botella está nueva no está abierta ya la ve el agua tendría a moverse de donde hay mucha agua a donde hay poca o ninguna agua y ahí está hasta que finalmente llegue a tu máxima capacidad lo pongo en el suelo para que no termine en el suelo como que tú eres aquí está ya coloque agua en este recipiente el agua debería tender a salir pero no sale porque este sistema está como este sistema cuando hablamos de cantidades de materia y energía de cantidades de materia y energía en términos de tratar de entender qué sucede con el calor en movimiento decimos que todo lo que tiene materia y energía es un sistema entonces el universo puede ser un sistema o puede ser el agua que está dentro de este recipiente el sistema que a mí me interesa es el sistema termodenáctico para tratar entender qué sucede con la materia y energía en ese parte de parte del universo que a mí me interesa conocer si me interesa conocer todo el universo será mi complicación y mi sistema será el universo completo si no es el universo sino que existe vaso o una célula ese es el sistema termodenámico que yo debo poder decir cómo son sus cambios de calor y de materia para poder decir termodenámicamente le pasa algo a este sistema puede pasar dos cosas con la cantidad de materia y energía de un sistema que salga o que entre la materia y la energía por ciento ¿cuál es la cantidad de energía aquí? pues dependerá de la cantidad de materia que tenga y de la temperatura de esa materia si la temperatura del agua estaría a 21 grados ¿cuál es la temperatura ahora? ¿cuál es la temperatura ahora? déjenme consultar aquí mi dispositivo dice que la temperatura la temperatura en este momento en la Ciudad de México es de 18 grados yo no lo sé creo pero un momento que dice ok creamos 18 grados será el chalma o mi bailando el chalma ok esta materia puede salir o puede no salir no está saliendo la otra es que también y vamos a ver que sucede lo voy a hacer aquí cuando yo trato de ya sé calentar el agua que está en la botella se calentó se calentó si se calentó quince y aumentó su movimiento quiere decir que entonces hay más energía en esta agua dentro de este recipiente entonces lo que entró fue en el diálogo la otra vez que si yo miro la cantidad de la temperatura la cantidad de calor dependiente de la masa podría haber que conforme pase el tiempo esto disminuye el valor de la temperatura en ese caso estaría estaría saliendo con la energía técnica o la energía en forma de calor estaría saliendo del sistema entonces la energía puede salir del sistema y en ese caso estaremos hablando de un sistema un sistema termodinámico un sistema termodinámico en el que salga energía o puede traer energía sería un sistema cerrado ¿me creen que es un sistema cerrado? ¿no? ¿por qué no es un sistema cerrado? ¿no estás atiendo? ¿no estás atiendo? en este momento el sistema está cerrado en este momento el sistema está cerrado está cerrado porque lo único que está entrando es calor incluso si ya no le meto calor y pasa un tiempo va a seguir cerrado el sistema porque va a estar saliendo calor y se va a estar enfriando el agua la cantidad de calor va a estar o entrando al sistema o saliendo del sistema pero la materia no está cambiando la materia está constante aunque tenga un hoyo aquí mientras esté así esto es un sistema cerrado porque no está abriendo diferencia en la cantidad de materia si resulta que lo que cambia es la cantidad de materia se está transformando en un sistema abierto entonces el que un sistema sea cerrado o abierto depende de comparando estos dos un sistema abierto será aquel en el cual hay sanidad de materia y de energía o entrada de materia y de energía entonces ahorita el sistema está cerrado para que se define como abierto la materia tiene que estar cambiando la cantidad de materia tiene que estar cambiando ya sea que entre o o que salga bien y para terminar esta parte finalmente ¿por qué traje este vaso? no porque traiga mi climato eso es indistinto sino porque así como está ahorita este recipiente es un tercer tipo de sistema termodenal este vaso en particular tiene unas paredes más gruesas que la botella con agua este sería un sistema cerrado no cambia la cantidad de materia y energía pero lo puedo lo puedo calentar y se puede enfriar porque las paredes son tan más legadas o quizá tienen una capacidad calorífica menor la capacidad calorífica si ven una de las tráficas que pusimos a lo largo del curso vemos que las sesiones se han dejo en fe que compartí esa imagen si yo cambio la en función del tiempo la temperatura digamos que de 0 grados celsius a de 0 a 100 bien de agua bien yo empiezo a ver como cambia el tiempo es más más que el tiempo el tiempo la cantidad de calor q el calor potable el calor potable voy a ver que en cuanto lleno una cierta cantidad de calor esto va a cambiar así para otra sustancia tal vez sea el etanol vamos a ponerlo así para el etanol de hecho sería menor porque el dato no tiene el dato en la memoria pero sería algo incluso vamos a decir así ¿cuál es la diferencia? hay dos diferencias en la plaza número uno la diferencia en q de aquí acá contra de aquí acá y otro intervalo tendrá dos este este intervalo que tenemos aquí y acá sería entonces la capacidad de calor que tiene una sustancia en un intervalo de temperaturas diferentes donde aquí lo que tendríamos sería agua en forma de gas o de vapor aquí también en forma de gas o de vapor y y esto es más como poner en forma los colores correspondientes esto sería helado en forma de gas o vapor y aquí el etán no hay en forma de gas o vapor mientras mientras que por debajo de esto el etán no está en forma líquida y acá el agua estaría en forma líquida líquida ¿sí? líquida por acá abajo ya no lo puse estaría en forma sólida sólida vamos a poner esto ¿bien? este intervalo que tenemos aquí correspondiente a la cantidad de calor es la capacidad que puede que tiene una sustancia cualquiera en este caso el agua para almacenar calor sin cambiar su estado de agregación o su estado de agregación física o sea el agua puede absorber esta cantidad de calor sin evaporarse en un intervalo de temperatura de agregación en cambio el etanol en un intervalo de valores de calor más pequeño cambia tal vez temperatura menos pero cambia su estado de gaso de agregación mucho más rápido y en un cambio de temperatura menor que el agua es decir el etanol tiene una menor capacidad de almacenar calor y eso es lo que conocemos como capacidad calorífica debemos considerar no solamente los cambios físicos de estado de agregación sino que otra cosa puede suceder cuando y lo vimos en el laboratorio en una experiencia que hice yo al poner en contacto el etanol con esto ¿qué sucedió? no solamente cambió su estado de agregación de líquido a gas sino dejó de ser el etanol cuando entró en combustión pasamos de un cambio físico a un cambio físico ¿si? a eso se al cambio de agua líquida a la temperatura que sucede cuando cambia la temperatura de agregastado de agregado de gas en función de la cantidad de calor y después el calor es movimiento el movimiento provoca colisiones y las colisiones de la masa cuando está acelerada con fuerza esa fuerza se ejerce contra las paredes del recipiente y esa fuerza entonces entre las no es verdad entre las superficie la magnitud de la superficie que lo contiene nos da otra cantidad que nos mencionamos ¿cuál es? la presión ¿cuál es? la presión ¿cuál es? P mayor presión ¿ok? finalmente entonces las partículas la materia que está hecha las cosas las que se echa la materia el agua el calor esas pequeñas cositas que solo están en movimiento y son responsables de la energía técnica o calor de la materia pueden encontrarse en fase líquida cuando tienen como movimiento si aumenta la cantidad de movimiento en función del calor y de la temperatura llegamos a una cantidad de movimiento en función del aire o fuerza entre aire suficientemente para que salgan de la fase líquida del estado líquido del estado de gaso y la presión a la que sucede esto la presión a la que sucede esto la temperatura correspondiente esta temperatura es entonces la temperatura de ebullición no de evaporación la evaporación es el paso del líquido a gaso incluso la temperatura ambiente dependiendo de la cantidad de movimiento de las partículas pocas partículas están pasando de líquido a gaso están evaporando cuando pasa de líquido a gaso dependiendo de la temperatura por aumento de la presión de las cosas que estamos viendo le llamamos a gaso de una ebullición y la temperatura de agua ocurre y la temperatura de ebullición de hecho aquí tenemos la presión de líquido es igual a la presión de el vapor de la batería correspondiente ambas presiones son iguales y en ese momento están pasando de líquido a gaso el agua entonces se evita y deja porque ya no tiene esa capacidad de almacenar más calor la energía de movimiento se la llevan las partículas del agua a la fase de agua por eso la temperatura aumenta de forma ráfrica ¿bien? el vapor es mucho más caliente tiene mucha más energía que el líquido que la misma cantidad de líquido otro cambio que puede ser es el cambio químico en el caso del etanol se transforma de etanol finalmente a CO2 y a pero ese es un cambio químico y en esto la temperatura a la cual ocurre esto es el punto de ignición hay otra similidad que es el punto de flash o de flash point son temperaturas en las cuales la sustancia no cambia estado líquido cambia de su naturaleza y ese ya es un cambio químico tenemos recordarlo porque la capacidad calorífica está asociada al cambio de fase física como también al cambio químico si entra en ignición ya ha perdido ha salido de su capacidad de almacenar calor que es la capacidad calorífica y con esto terminamos acá van a hacer un sistema aquel en el cual no sale la materia ni sale el calor ni puede entrar el calor este tipo de sistema cual es lo podríamos presentar de esta manera la energía y la materia ni sale ni entra y eso es un sistema aislado se dice que los termos los recipientes térmicos son sistemas aislados pero eso es fácil cualquiera que prepare su café y lo ponga a su termo temprano en la mañana y piense que en la tarde porque se va a tomarse o no tiene tiempo para tomar el café y va a estar a la misma temperatura que cuando lo produjo es porque no sabe que los sistemas aislados en termodinámica son sistemas imaginados no existen en la realidad lo que varía es la capacidad térmica de los límites del sistema si los límites del sistema o las fronteras del sistema o las paredes del sistema tienen una alta capacidad calorífica entonces estarán absorbiendo la energía del contenido del recipiente o quizá del exterior pero cuando usamos los recipientes técnicos para mantener frío el contenido la cerveza los refrescos los alimentos que no queremos que se descompongan en días de calor bueno si no son días de calor aunque estemos a menos 50 grados la diferencia es que hay menos en el ambiente que cuando estamos en días de calor a 30 grados y eso provoca cambios entonces en la materia biológica para evitar que el material que nos interesa cambia su energía térmica o su calor necesitamos ponerlo en recipientes que tengan una alta capacidad calorífica por eso es importante conocer esas cantidades sobre todo cuando queremos trabajar o conocer o estudiar los cambios térmicos que estén de la termodinámica estaremos viendo otros cambios que hay que ver con fenómenos que sean cuando creen ese tipo de cosas pero desde el punto de vista físico en las próximas semanas ¿qué es lo que estamos en las próximas semanas en las próximas semanas